Hola que tal amigos de KZY, nos encontramos en Mission Trails Park en el Día Nacional del Aire Limpio en California en donde la Fundación de Parques Regionales llevó a cabo un día de actividades con voluntarios y con la comunidad para invitarlos a sumarse a esta iniciativa en la cual todos podemos contribuir en mantener la salud y el bienestar de nuestra comunidad y de las especies en general. Mission Trails Regional Park es uno de los parques naturales urbanos más grandes del país compuesto por más de 7 mil acres en donde se llevan a cabo distintas actividades naturales y recreativas. But it's really simple, things like reducing your emissions, planting a garden in your yard, or even switching out for more eco-friendly household items. So like I said, people are probably doing some of this stuff, but it helps make that initiative to think about your goals for the year and helping to clean California. El Día del Aire Limpio en California se basa en la idea de que las experiencias compartidas unen a las personas a la acción para mejorar la salud de nuestra comunidad. Podemos crear nuevos hábitos para despejar el aire para todos los miembros de las diversas comunidades de California. De hecho, el día de ahora vine porque me sentía un poquito con ansiedad y dije, ok, creo que es, no sé, una manera de relajarme un poquito. ¿Qué les hacen para mantener el aire limpio? Bueno, una no tira basura. Ya, eso. Y así con pequeñas acciones desde casa, desde el trabajo o desde donde nos encontremos, podemos contribuir a mantener el aire limpio en nuestra ciudad y, por ende, en el medio ambiente. Para KCY Noticias, reportó Elizabeth Baca. Gracias. 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 Gracias.